Estamos aquí con don Antonio Omar Serrano, él es el candidato por el sexto distrito a la diputación local aquí del Congreso, por el Partido Revolucionario Institucional, a quien agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. Y bueno, don Antonio, pues usted tiene una trayectoria y mi primera pregunta sería, ¿quién es Antonio Omar Serrano? Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Antonio Omar Serrano es un servidor público que interesaba en la política, hoy tiene el gran honor de ser candidato al Distrito 6 por el Partido Revolucionario Institucional, y que mi trayectoria laboral así lo demuestra, ¿no? Nosotros desde muy jóvenes, desde que éramos estudiantes de la Facultad de Derecho, ingresamos a una institución de la que aprendí mucho, de la participación social, que es el Instituto Nacional de Educación para los Adultos. Correcto. Ahí hice mi servicio social y afortunadamente me ofrecieron trabajo, y fue la primera institución donde tuve la oportunidad de colaborar con el gobierno federal, cuando eso era delegación federal, ahora es estatal. Y el conocimiento de cómo en aspectos tan sensibles como ser generoso con lo que uno sabe hacia los demás, veía que la gente que menos tenía, la que más colaboraba, y la que menos sabía, la que más ansias tenía de enseñar a sus compañeros en esa época de las zonas más vulnerables de Mérida, ¿no? Fue una experiencia muy bonita, de la que aprendí mucho, aprendí a conformar grupos sociales, aprendí a organizar a la gente, y aprendí también, claro, están los aspectos de las reglas de operación que tienen todas las instituciones federales, ¿no? Claro. Bueno, posteriormente fui invitado a participar en la campaña de Luis Donaldo Colosio. Renuncio, me voy a la campaña de Luis Donaldo Colosio, y en ese tiempo, pues como todos saben, el hombre que encabezaba el proyecto es asesinado, y nos quedamos con José Abram en México un tiempo, en la Secretaría de Organización, en el SENDEL PRI. Y durante un tiempo estuvimos hasta que retornamos a Mérida, y ya que en Mérida yo era recién casado y con una hija recién nacida también, pues me dedico a buscar trabajo y me incorporo aquí al Instituto Electoral del Estado, que estaba preparándose, ya estaba inclusive echada a andar la campaña de Don Víctor Cervera, la elección del 95, y entro para capacitar a los observadores electorales, que en esa época había que ir a capacitarlos a diferentes estados de la República. Doy capacitación precisamente en televisión, en radio, y posteriormente, un año, estoy trabajando por mi cuenta como licenciado en Derecho, y me invita el hoy gobernador Rolando Zapata a trabajar con él en el área de gestión social. Y estoy ahí hasta el 2001, que entra el Gobierno de Acción Nacional, y me retiro del Servicio Público Estatal. Me voy al vecino estado de Quintana Roo, trabajo en proyectos encaminados a obtener soluciones para Playa del Carmen en el aspecto de la basura, seguridad. Allá estamos trabajando un tiempo, hasta que luego, cuando se echa a andar el proyecto por los Mágicos de México, Don William Sosa Altamira, que era el alcalde de Izamal, me invita, y junto con el hoy Secretario de Turismo y el hoy Gobernador, nos incorporamos a ese gran proyecto, ¿no?, de Pueblos Mágicos de Izamal. Posteriormente, pues, sigo trabajando con otros municipios, y ya logro después entrar a la regidoría, y luego, últimamente, aquí a Leconza. Muy bien. Bueno, pero, pues, ya la trayectoria es, este, muy, muy larga, o sea que ya hay mucha experiencia como funcionario, y bueno, la parte de lo que es la familia, hoy, ¿cuántos hijos? Tengo cuatro hijos, tengo cuatro hijos, la más grande está en el último año de la carrera de licenciada en educación, tengo uno en primero de derecho, tengo uno en la prepa dos, uno en primaria todavía, y un sobrino que casi vive conmigo, ¿no?, ahí lo tenemos en la casa. Muy bien. Bueno, pues, él es Antonio Omar Serrano, él es candidato por el sexto distrito a la legislatura local aquí en el estado de Yucatán, estamos platicando con él, y vamos a regresar, ahorita nos vamos a un corte, con las propuestas que tienen. Continuamos aquí en la entrevista con Antonio Omar Serrano, él es el candidato al sexto distrito por el Partido Revolucionario Institucional a la legislatura local aquí en el Congreso. Bueno, ya hablamos de lo que es tu trayectoria y la parte familiar, ¿qué propuestas tiene Antonio Omar para los ciudadanos que este 7 de junio emitiremos nuestro voto? Sí, el distrito que nosotros, al que nosotros aspiramos a representar es un distrito mixto, tiene una parte urbana en Mérida y tiene una parte urbana en Canacín, porque Canacín es ciudad también, y en ambas también tiene su parte rural, hay comisarías en Canacín y hay comisarías en Mérida, 15 comisarías en Mérida. A lo que nosotros hemos estado enfocando y el mensaje que yo le he estado dando a la gente, es el mensaje de participar de manera conjunta con el gobierno en la solución de los problemas. Muchos de los problemas que hemos estado detectando tienen que ver con la falta de servicios públicos o la falta de calidad en los servicios públicos, en algunos hay ausencia y en otros lo que hay es ineficiencia, ¿no? Pero en ambos casos, yo lo que estoy tratando de hacer entender a la gente es que tendríamos que colaborar todos, no solo las autoridades, aportando lo que les toca dentro del ámbito de su responsabilidad, sino también los ciudadanos aportando lo que les toca desde el ámbito de su solidaridad. Porque hay que hacer un pacto social, hay que renovar el pacto social, hay que hacerle sentir a la gente que la autoridad le cumple, pero también la sociedad tiene que aportar. Yo les comentaba a varios ciudadanos que, por ejemplo, en el caso de Canacín específicamente, que es donde es mucho más evidente la ausencia de servicios públicos, yo les decía que la solución no es enviar vehículos a que recojan la basura, la solución también implica el concientizar a que la gente deje de arrojar basura en los terrenos baldíos y también concientizar a los propietarios de los terrenos baldíos a mantener sus terrenos en un estado que no sea ni de desocupación ni de abandono, ¿no? Entonces es un círculo porque luego esos espacios se convierten en calvo de cultivo para guarida de malvivientes y también el mal ejemplo, los niños se acostumbran a vivir entre cerros de basura o a ir a tirar su perrito muerto al terreno de la esquina, ¿no? Se vuelve al cementerio de mascotas y la profiliferación de mascotas también. Entonces, de alguna manera el deterioro del grado de civilidad se va dando a partir de pequeños rezagos, no solo de la falta de lo que deja de hacer la autoridad, sino de lo que deja de aportar el ciudadano, ¿no? Entonces, ese es un mensaje que estoy llevándole a la ciudadanía. Un mensaje muy interesante porque muchos nos quejamos los ciudadanos, pero pocos somos los que ejercemos realmente nuestro derecho. Uno, y es muy importante, ejerce su derecho el 7 de junio saliendo a votar. Espero que no se queden viendo el Partido Brasil-México, ¿verdad? Así es. Y ese es uno. Y dos, bueno, ya si las votaciones llevan a Antonio Ma a ser candidato, perdón, bueno, candidato electo y luego diputado, ¿perdería el color? Sé que la ideología partidista no, pero ¿perdería el color? O sea, ¿aceptaría a todos los que… porque va a haber gente que no votó por él? Por supuesto, o sea, se mantendría el color desde el punto de vista filosófico de llevar a cabo el trabajo o el desempeño, ¿no? Porque, pues, soy un hombre de partido, tengo mucha razón en el partido y creo en muchas cosas, que el partido tiene contenido en sus estatutos y eso, de alguna manera, debo de cubrirlo, ¿no? Dentro de mi desempeño. Pero, por supuesto, que cuando uno se convierte en una autoridad, tiene que trabajar para todos. La ciudadanía en su conjunto es parte de mi responsabilidad, de mi empeño y no solamente trabajar para ellos, incluirlos a ellos en los proyectos. Un proyecto de gobierno, de gobernanza, es más grande que una candidatura, es más grande que un partido, es de todos, ¿no? Y eso lo tengo perfectamente claro. Muy bien, pues, te deseo muchísima suerte. Él es Antonio Más Serrano, candidato al sexto distrito por la legislatura aquí del Congreso del Estado de Yucatán, quien el 7 de junio quiere buscar los votos que lo lleven a ser nuestro representante. Muchísimas gracias por estar aquí en Comunique Channel. Gracias, caballero. Muchas gracias. Nos damos un corte y regresamos con más información.